Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? Bueno, a esta oportunidad queríamos presentarle una mesita de aluminio plegable. Como verán, es una mesa que es bastante estable. Viene con dos banquetas, es todo aluminio, lo que queda es que queda súper liviana para el pescador que le quiere llevar de camping, para el montañista, para el que le quiere llevar a la playa. Es una mesa súper práctica, cómoda, además ocupa poco espacio. Por ejemplo, la mesa en sí tiene 90 centímetros por 67 y 70 centímetros de alto y los bancos tienen 87 por 24 por 39. O sea, es para cuatro personas ideal para comer, para la vienda, para cualquier tipo de actividad. Como les repito, lo más práctico es que se puede plegar, entran los bancos dentro de la mesa y queda súper portátil, súper liviana, súper cómoda. Así que, bueno, amigos, ya saben, bien nuestros datos al pie de la pantalla, por lo tanto, se nos escriben, nos consultan por esta hermosa mesa y les vamos a estar contestando. Aguardamos sus preguntas, quedan.